Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo. Estamos, ¿qué tal estás? Calatrava, lo primero, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estamos Pokerawels? ¿Qué pasa? Pues bien, con ganas de intentar reventar el mapa. Estamos en Industrial State, hace bastante tiempo subí la primera parte del Custom Map, que realmente eran dos partes las que había jugado, pero bueno, pensé que la segunda parte tampoco merecía mucho más la pena porque no había ni final del mapa ni nada, de hecho además había dos opciones por las cuales no subirlo y era porque ya había descubierto todo, y por una segunda razón que seguro que Calabusae, por la cual estamos jugando el día de hoy. Contanos la que la sabes, yo lo sé. No, no me acuerdo, no sé por qué lo estábamos haciendo. No te hagas el pillo, no te hagas el pillo. Nada, pues a ver gente, han ampliado el mapa y viene siendo casi el doble por lo que dicen. Bueno, yo lo sé, que más o menos lo he visto. Es el doble y está bastante guapo, está bastante guapo, así que hay que enseñárselo al póker mínimo. Hay que viciarlo, hay que viciarlo. No tiene todavía final del mapa, cosa que ya sabéis que no os gustó, no es una de las cosas que personalmente más me molan. Pero bueno, parece ser que le han añadido alguna cosilla. Entonces los que no visteis la primera parte cuando la subí en su día, no os preocupéis ni os rayéis porque no os va a hacer falta. O sea, os vais a enterar prácticamente de todo porque lo vamos a ver todo otra vez. Así que, al lío. Cosas importantes, sabéis que ahora mismo está el tema de la beta de Calo Duty Black Ops 3 y llevamos un vicio bastante elegante. Y bueno, pues habréis visto estos días vídeos. Y cuando digo que habréis visto, hablo tanto en mi canal como en el canal de Calabuz, que también está grabando esto y que evidentemente lo vais a tener por ahí abajo en la descripción. Y bueno, ¿qué opinas de ese Calo Duty Black Ops 3? Que queda poquito para que salga la traba, esos nuevos zombies. Es la polla, es la polla. Yo ya te lo he dicho que a mí, desde Black Ops 2 que me gusta bastante, por fin un Calo Duty tío. Yo lo dije el otro día por Twitter. De los pocos Calo Duty de multijugador que han conseguido que me vicie mucho. Bueno, quizás porque no tenemos todavía los zombies, ¿sabes? Y es lo único que tenemos para jugar. Pero de los Calo Duty de multijugador que más ganas lo he cogido y con las que más ganas he aguantado durante... Pues esto pillas. Es un vicio continuo, he hecho. No, no, no. Oye, ¿queréis pillar eso? Sí. Nos estamos poniendo un poco morados, ¿no? A zombies. Sí, a saco. Mira, hay un cagún. Hostia, es que el respawn es muy vasto, eh. Bueno, yo voy a saco. Dos magníficas piñas. Las tílicas que quita todos antes. Eso es made in David. Oye, ¿pone los zombies que quedan? No, no, no vienen. Es un poco... Por cierto, ¿sabes quién ha creado este mapa? Eh, no. Lo ha creado el de Will Rift. ¿Qué dices? Sí. Y esos... Hostias. Perdone usted. No, no, está guay. Eso es información made in mi primo, que no sé por qué lo sabe todo, tío. Eh, tu primo cuando se juega un custom lee todo del custom antes de jugarlo. Sí, sí, sí. Buah, sin forma de arriba o abajo. Yo no sé cómo lo hace. No, yo tampoco. Y la cosa es que sabes de quién es cosa el haber ampliado el mapa. ¿Sabes quién le ha ampliado el mapa a este pavo? O sea, ¿esto se lo han editado? Sí, o sea, ¿le ha ayudado o se lo ha hecho o no sé cómo ha ido la cosa? No, creo que no. ¿Te lo ha hecho el de Leviathan? O sea, que... Tú, hay una calavera bastante graciosa. Pues vea por ella. Imagínate qué joya de mapa con esos dos tíos. Madre mía. Adiós. ¿Has visto qué información privilegiada te presto? Eh, magnífica, por cierto. ¿Y cómo te roban los zombies? Pero solo sé que me estoy hinchando. ¿Te lo roban? Ronda 7. A ver, algo importante que se te olvida contarme. ¿Qué no te he contado? Amigo, refrenta la electricidad. Ah, el secretito. El secretito. Que ya me lo ha contado antes. Me dice... Hay un secretito que evidentemente él, como ya os digo, lo ha jugado. Y bueno, recordáis que salían zombies pestosos. Y estaréis preguntándoos, ¿pero por qué no salen los zombies esos? Pues fácil, tenemos calavera. O sea, para la ronda en mi era. Y con rima lo has dicho y todo. Si es que esto es la hostia. Es maravilloso. Me la pillo yo. Y por dos, sale. Madre mía, alegría. Esto es como decirte, venga, pásate el custom. Uf. Si por si te halla que estamos en la... ¿Qué? En cuanto se vaya a la calavera, una piñita y muñón, ¿eh? Sí, sí. Lo veo. Lo veo venir. ¡Calavera! ¡Jaggarnaut! 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 Tengo sangre de zombie. Me piro. Vale, pírate, pírate. Que yo lo intento matar. Bueno. Si lo intentas matar, así intentarlo lo vas a intentar. O mejor huye de él. Dudo que lo consigas. Hostia, pero cuántas puertas hay ahí que me empuja. Tú abre. Madre de Dios, qué asco de bicho, tío. Claro, la gente que no lo viera... Uf, estoy un poco encerrado. Cuando se me vaya la sangre de zombie, ¿eh? Yo creo que hay calavera, o sea, lo he aprovechado. El que está en la mierda soy yo, ¿sabes? O sea, no sé tú cómo estás, pero yo sí que sé que estoy en la mierda. O sea, tengo aquí un bicharraco súper asqueroso, corriendo detrás mío, que no puedo dejarme que me toquen. A ver si consigues cazarlas. Vale, hay tuyedos, hay tuyedos. Bien, 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 bien. ¿Qué hacía bailando? Mata por ahí a todos. Pero menos a los tuyedos. Hay un tuyedo ya. Vale. Huye del gordo. Bueno, huye, eso vamos. Como si fuese fácil, ¿no? He visto una botella. ¿Dónde? Coño, coño, coño. Ahí. Maragüena. Función, bien. ¿Dónde? Uf, aquí. Ah, vale, pero esto es para montar. Esto es una pieza de la vaina esta. Sí, sí, la monté en su día. Escucha, carabuz, como duda existencial. ¿Tú no crees que es mejor que salgan los bichejos esos? Espero que tengamos titán doble tiro y vayamos chetaos. Tengo la duda. Hombre, visto la cebada que tenemos ahora de puntos, sí. Pero yo tiraba primero de caja por un buen arma. Pues la caja está en el quinto GT. Pero en el quinto, en concreto. En el quinto, sí, sí. En el cuarto estaba el titán. En el quinto siempre el obús. Por cierto, oye, ¿no has visto nada raro? ¿Por aquí? ¿No ves algo diferente? El día que lo juegué, yo intenté subir por aquí. Se va a poder. Ah, no. Yo también. Oye, lo hemos dicho que han ampliado el mapa. Sí, sí. Mira aquí a la derecha, cojones. Sí, las escaleras, tío. Todos estos nuevos. Esto no estaba ni de coña. O sí. El coche este no estaba así. De hecho, aquí hay una puerta. El escudo. Ah, vale. Pues mira, la pillo ya. Mira, si subes aquí, te dice... Tienes que poner una keycard. Y yo sé dónde está. Lol. Tú ya la has jugado. Es fácil de encontrar. Pues, vamos, está más tirado. Pues... Mira, aquí hay otra pieza. Ah, esta es de la slidificadora. Para quien no se acuerde, trae la slidificadora, el mapa. ¿Dónde está la tarjeta esa? Entra en esa puerta azul. De ahí. Quiero la tarjeta. Quiero la tarjeta. No es la luz, eh, todavía, por si acaso. Madre mía, sabe, se ve poquísimo. Es una tarjeta SIM enorme. Te voy a buscar pieza que yo creo que en el principio tiene que haber. Yo llevo... Ah, no. Yo no llevo. Ah, pues no está la pieza aquí. Piensa que nos falta para abrir la de la caja. La deberías abrir porque llevo 11.000 puntos. Te estás ahorrando todo. La de la caja, dice. ¿Cómo se nota que no has visto el mapa todavía? ¿Qué dices? No, nada, nada. No he dicho nada. ¡Hala, hala! ¡Hostias! Se puede subir ahí arriba. Cosa que antes no se podía. ¡Lol! ¿La caja dónde está? Dime dónde está arriba. Mira, esta puerta, si no te acuerdas, se podía abrir. Sí. Y había un taller. Y ahora hay que conseguir unos cables. ¿Hay como la keycard para abrir la de allí? Pues unos cables aquí. ¿Tienes ya la keycard? No. Ya. O sea, la he visto, pero como llevaba la pieza del suelo, la... Ah, pero puedes cogerla. Esa es como un objeto aparte. Ah, vale, guay. Oye, la P2W igual es una buena opción, ¿eh? Antes de estar tirando de caja. Aquí hay una botella, Poker. Mira. La tengo. Mía es. ¿Eso para qué es? Pues no lo tengo claro. Pese a haberlo jugado, yo sé que dimos las tres y nos apareció Quick Revive. Pero es que se supone que es para tener más de cuatro bebidas. Esta es una movida un poco rara. Escucha, Carabuz. El tema de abrir puertas, yo normalmente lo hago 50-50. Yo no sé tú. Sí. ¿Esto se puede abrir también? Es que me he hecho un poco loco. Ábrete, ábrete un par de puertas para ti. Mira, he encontrado el cable. ¿Qué dices? Pero no te recomiendo abrir esa puerta. ¿Por? Tú, tranquilo. Tú ve abriendo por aquí. ¿Dónde está? ¿Llevas el cable? Hola, hola, no me jodas, tío. Todo esto. Hostia, la ves alto. ¿Qué dices? Dos mil. Es un... Debe ser un obús. No tuve el privilegio de probarla. Tío, pues, escúchame. Que la podemos pillar. Uno campea aquí abajo, que le van a venir de frente. Y el otro hace aquí puntos en la ventana. Venga, yo me la pillo. ¿Pillamos titán con dos pelotas o qué? ¿Y abrimos después? Sí. Venga, va. Da la luz. No sé por qué me da que nos van a hacer el bucaque extraordinario. El bucaque de enanos. El problema es que... O sea, Jagernod no puede venir porque ha venido en esta, ¿no? Porque si viene un Jagernod, sabes que estamos muertos campeando ahí. Bueno, yo me voy a pillar doble tiro también, ¿eh? Normal. Si vas a abrir tú una puta puerta, eso cabrón. Bueno, pero... Ahí toca la traba. Tú tranquilo, hombre. Bueno, llevarla a la San, ¿no? Sí, y la N, ¿eh? ¿Y no prefieres Prestigitación antes que...? No. No, porque además... ¿Dónde está Prestig? ¿Dónde estaba al principio? No me acuerdo. Ah, pues eso. Han cambiado de zona. Adiós. Sí, sí lo han cambiado, sí. No, hombre. Están súper follados en esta mapa. Yo cubro por aquí. Tienes un respawn ahí abajo, ¿eh? No, no, no. Ven más. ¿Más? Sí, sí. Aquí abajo hay un respawn, compañero. Vale, pues... Y pues cubre tú ahí dentro y yo a partir de aquí. Sí, el problema es que si te van por la espalda esta es que yo me voy a enterar, ¿sabes? No me van por la espalda, ¿no? Sí, sí. Tengo un respawn debajo de la escalera. Por eso te digo que igual lo mejor es que te pongas tú aquí. Tú, vienen muy a saco, ¿eh? ¿Pero puedes? Sí, de momento. ¿Poswolf? No puedo, no puedo, no puedo. Saco la LSAT. Sácale el LSAT de paseo. Vale, voy. Vale. What the fuck. Vamos. Tomar por saco. Voy a tirar, voy a tirar. Vale, no mates a ese. No mato. Oye, pero si has pasado la ronda tú solo, así yo no he hecho nada. Voy a por... ¿Qué me quito? ¿La PW con dos pelotas? ¿Por dos tiradas de caja? Me la juego. Dame algo bueno, por favor. ¿Una Mardas? ¿Tú has cogido la...? ¿Qué es esto? Me cago en... ¿Qué mierda? ¿Sí he cogido el gate? Tienes tú la gate card, ¿verdad? Sí. Ah, pues no se puede... La tiene que abrir la puerta el que la tenga. Me cago en... Eh... Pues no la voy a abrir. Ya, sí. Ya sabía yo que no la ibas a abrir. Desde luego. Escucha, me pongo yo abajo. Vale. Dale calor. Oye, si viene un obus de esos, yo me piro, ¿eh? Adiós. ¿Qué ha sido ese ruido? Eh, un Jaggernaut. ¿En serio? Hostia, no he recargado. Sí, sí tengo recargada. ¿Tú, tú? ¿En serio? Que sí, que ha sonado a Juggernaut. Ahí está. Tú, si tal abrimos la puerta, ¿eh? Métete pa'cá y abrimos. Viene, viene. Aba, es de los que dispara. Con la trama. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Tira piñas a saco. Piña. Eh, ahí está. Dale a saco. Dale en toda la cara, en la cara. Vale, buena. Hostia, muy buena un chaval. Te da una pepinoide, ¿eh? Pilla una pepinoide. Cuidado detrás, detrás. Vale, estoy, estoy, estoy. Cuidado detrás, Poker. Vale, vale, vale. Que es que caen los hijos de puta. Vale, los tengo, los tengo, los tengo. Tú. Hay un arma, hay un arma rana. ¿Cómo que un arma? Sí. Ah, eso es, eso es arma aleatoria. Píralo. ¿Qué te ha dado? Eh, bueno, un arranca. Mejorada. No, pero ¿por qué, por qué, por qué haces eso? Porque estoy loco, tío. Ah, socorro. Tío, tío, estás mal de la cabeza. Estás mal de la cabeza. Teníamos rebajas de generado. La madre que me parió. La madre que me parió. Tío, que no sabía que era el último. Déjame que me ha dado unos punteles. Tú vas hinchadísimo. Sí, pero también es cuestión de no morir. Sí, sí, no te preocupes. Lo bueno. Llevo las duales aquí. Vale, vale. Hostias. Tú que me la preparas. ¿Yo? Adiós. Adiós, Obus. Hostia, eso remita, ¿eh? El arma que tengo es como mano de teta. O, bueno, no sé. Me acabo de inventar una expresión. Estas armas no matan una mierda. Vale, no mates. Dios mío, qué sufrimiento. Tú, pero cómo se te matan toda la flota que teníamos. La madre que te parió. Una de las rebajas mejor utilizadas de la historia de los bombis. Abre y arriba, anda. Llevarla acá mejorada, cabrón. Tú vas sobradísimo. Bueno, es una red no re-venge. ¿Qué forma la tengo que abrir yo? Hostia, prestigionación. Gracias. Claro, y este se la compra porque va sobradísimo. Míralo. Y lleva 6.000 puntos de más por si acaso. A mí no me he dejado abrir, ¿eh? Aquí no hay bebida. ¡Eh, bebida! ¡Lul! ¿Qué dices? Mira, chaval. Salta para allá. Mira en el container. ¿Qué dices? Vale, pues aquí tengo que cañar. Estás de coñas. Vale. Madre de Dios. Esa no la habías encontrado tú. No la había encontrado nunca. Y he mirado, ¿eh? Vale, vámonos, vámonos. Y yo no puedo hacer ya nada más. Vale. Llevo prestig. Me pongo... Uy, sangre de zombi. Me pongo abajo, ¿eh? Eso es un juggernaut. Vamos, vamos. No sé qué. Eso ha sonado muy mal. Tú, tú, ve. Un jugger. Corre, tú corre. Dos. Dos juggernauts. Venga, póker. Vale, he matado a uno, he matado a uno. Qué un placer conocerte. Que no, que no. Tú huye. ¿Tienes sangre de hostias? Sí. Lo estoy matando. Vale, está muerto. ¿Qué te ha dado? Hola, chaval. Me hincho, me hincho. La machine. Me hincho, compañero. Dios. Tú hay que dejar uno, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. Si quieres, tira una piña. A ver si cuela. A ver. Sí, intenta. El chungo. Se me acaba de ocurrir. Que podría venir bien. No, no. No hay tuidos, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Tengo. Vale, guay. A ver, yo con tu permiso me voy a pillar doble tiro. O sea, lo veo muy necesario. Y la de... Tía, no sé, macho. La de... La de... Esta, la de... La cherry. Quizá viene bien. Para los jaggernaws seguro que les deja un toque. Por eso digo. Suele ser cheto. Yo con tu permiso voy a abrir el pack a punch y mejorarme la LSAT. Ah, qué cabrón, tío. Si es que tú ibas a llevarla acá. Escucha, ¿y la caja? Ni idea. Ah, pues por ahí. Llevas 1450. Yo te abro una puerta si quieres. Pues sí. Vas a matar al zombie ese y abres la puerta esta. No, no, no. Espera, la de abajo, la de abajo. ¿Cuál de abajo? Es que claro, tú te sabes el mapa, tío. A ver, ¿por qué no abres esta? O sea, cuéntame el secreto. Porque... Se jodería el spawn. ¿Por qué? ¿Qué abras aquí? Pero espera, espera. Espera, explícame. ¿Qué pasa si abro esta puerta? A ver. ¿Esta puerta lleva algún lado más? Lleva el taller. Como la otra vez. Sí. Vale, pues yo la abriría y nos ponemos el escudo. ¿Quieres abrir el taller y luego no abrimos más? Vale, pues no la puedo abrir. ¿No habías encontrado los cables? Sí, ahora sí. Hostia. Vale, aquí tienes el taller. Pues esta puerta no la abrimos en la puta vida. ¿Te parece correcto? Me parece correcto. Vámonos, vámonos, vámonos. Espera, espera. Que el escudo te protege la espalda. Sí, sí, ya me puedo proteger lo que quiero. Vale, yo ya le tengo. Yo también. Tú, que vienen. Tú vas chetaísimo. Un poco. A la escalera, a la escalera. Lul. Tú, que pasan de mí como de la mierda. ¿Ves cómo no te golpean? Es como... Hostia, calavera por dos. No lo pilles. Ya, ya, eso intento. Dejame unos puntillos, carabuz. Mira, mata, mata. Es como el original. No te pegan. Dura unos 15 golpes, más o menos. Hostia, yo me acuerdo del otro que duraba unos 20. Sí, pues fuera sin pachar, que era demasiado busco. Alas, la piña. Madre, toca la bus. ¿Qué dura la hostia? No la pilles. Se me ha ido la cabeza. Bueno, si te está llenando todo el rato con eso, ¿eh? Hostia, acabo de ver un zombi tirarse en plancha, tío. Es que yo soy un tío echado para adelante. Vale, no tienes que matar, ¿eh? Dale, sad, me la voy a guardar. Por favor, que me toque algo decente. Hostia, está la... Está la de sangrina, tío. Sí, no te lo había chivado, que está la bíblica. ¿Has pasado ronda? Ahora sí. No sabía que era el último. 27 y AR. ¿1, 27 y AR o el sad? Eh... El sad, ¿no? Playmore... ¿Vienen enanos? Sí. ¿Tú, se habían bugueado los enanos y no habían venido? ¿O me lo parece? Tú, ¿por qué llevas tanta rapidez? Porque soy especial. No, totalmente. Me estás acojonando, tío. Es que... Yo me voy. ¿Qué? Yo llevo hacks. Pues no se lo digas a nadie. Lo intentaré, pero creo que te están escuchando. Ah, vale. Mierda. No sé si lo estoy haciendo bien. Es que, claro, tú vas súper cegado con eso, tío. Sí, pero se me acabarán las balas algún día. Entonces llegaré yo. Tú, ¿por qué antes no venían pedorros? ¿Ves cómo sí que hay respawn? Pero se debieron buguear, ¿eh? No. Hostia, igual hacen spawn. Claro. Sí, te lo digo yo. Sí, yo hacía el respawn en el principio. ¿No ves qué? La voy a pillar, me la voy a jugar. Me he quitado la resat. Te puede dar una mierda. Joder, me manda pollas, tío. Me he dado una rino. ¿Qué coño es esto, tío? Oye, matamos rápido y usamos la calavera. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Vamos a abrir, que tienes... Cabeza, cabeza, cabeza. ¿Dónde está la caja? Pues abriendo. Vale. Pues... Por aquí. Por aquí, por aquí. Hostia, pero se nos jode el tema del campeón, ¿eh? Que hagas caso a papá. Sí, sí, yo hago caso a papá. Esto debe ser un círculo, lógicamente. Y esta puerta nos lleva a la caja. Esto es la polla, mira. Por aquí puedes saltar también. Vale. Y llegas al medio, ¿no? Oh, me encanta esta capa. Vamos. Cuéntame más cosas. He abierto. Ah, vale, que hay una puerta por aquí. Claro. What the fuck? Es un pepino este mapa. Voy a ver si te pueden comprar cinco bebidas. No. Vale. Pues yo creo que... Nos falta una botella. ¿Cuáles llevas? Eh... ¿La cherry la llevas? ¿Te ha servido? No, chungo, presti, doble tiro y titán. Chungo, ¿pa' qué te lo has pillado? Vale, y esta no la abras que da al taller. Vale, vale. Entonces yo creo que nos vendrían de demasiados sitios. Eh... Hay que encontrar... No. Y por el otro lado ya está todo abierto. Sí. O sea, ahora mismo ya hemos visto el mapa completo, ¿verdad? Sí. Vale. O sea, ya estamos chetaos. Vale. Pues lo que vamos a hacer, Calabuz, es despedirnos y en la siguiente mejoraremos unas cuantas ermitas y nos cebamos. Ah, vale. Me parece perfecto. ¿Te parece perfecto? Bueno, pues nada, chicos, ya lo habéis escuchado, nos vemos mañana, más o menos sobre la misma hora, o pasado, todo depende de cómo Calabuz lo vea porque se nos va una semana por ahí de vacaciones. Así que nada, like favorito y hasta mañana. Adiós, Calatrama. Vale, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.